El que hubiera cogido 29 hijos tenia 29 Que sabe cuanta veran las por ahi A los que se volaron No quise ahi se ha grabado Es chevere Oye estamos para las 4 ya 4 con esa 4 con esa Ahora vamos a apoyar La matamos y a las casas ¿Quién es macho? 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 Este 2 metros Tiene 2 metros ¿Quién es macho? ¿Quién es macho?